La animación de que se pone el bloque, ahí desapareció, no está, ahí se vio, desapareció, volvió a desaparecer de putazo, ni siquiera se vio la animación, no se ve, no se ve, no se ve, no se ve, se medio vio, se ve muy poquito, no se ve, no se... Con 12 clics por segundo hermano ¿Te acuerdas el beef entre I am Limits y Mr. Viola? ¿Y qué opinaste? Cabrón, ¿era sobre que Mr. Viola usaba autoclick? No me sabía que pasó algo con Limits y Violador, la neta nunca me enteré, y de que Violador usaba autoclick, usaba autoclick wey, o sea, no hacía drag click, hacía según él jitter click, con jitter click, ¿quién hace Moonwalk o Godric? Había una manera antes para saber quiénes usaban autoclick, me gustaría quemar a alguien que, ah, pero no wey, porque no quiero quemarlo wey, no soy malo, no soy malo porque por algo eliminó un video wey Ahorita les, les explico, les enseño el video en el que hablo acerca de cómo detectar el autoclick en puentes, en aquel entonces, porque era muy obvio ¡A la mierda! ¿Es un horno wey? No era... Ah, es este video de cómo detectar... Sean bienvenidos chicos a un video más, en el día de hoy les voy a contar la historia o lo poco que yo sé o lo mucho que yo sé acerca del autoclick Ya reaccionemos a un video de que ha sido de hace 5 años O mejor dicho, hoy en día es una, digamos, técnica o un hack, como lo quieran ver muchos Ahorita les explico para mí lo que es, que hoy en día se está poniendo muchísimo de moda Ya que hoy en día, de moda es hacer puentes, es hacer breezly bridge, es hacer muchos puentes súper locos Y obviamente las personas que no lo saben hacer, quieren aparentar que sí lo saben hacer usando auto... Dice que sigo viendo un video de que si yo, que... De explotar el mundo hermano Antes que nada chicos, me gustaría muy... A ver, no sé si hoy en día siga siendo válido porque los autoclicks ya son más personalizados, personalizables Hay muchas cosas que quiero decirles, primero hay que ver el video y ahorita explico Yo que si les gusta este tipo de videos en el cual les explico alguna técnica, algún hack, alguna herramienta Isaac Rionpapo MC07 dice esa polémica se solucionó con un video donde el español y el chileno hablaban Pero el tema es que ese video fue subido el día de los inocentes No, no me enteré Isaac O cualquier otra cosa me dijeran y yo puedo hablar acerca de otra habilidad, de otra técnica, como ya lo he dicho En otro video, así es que bueno, el día de hoy toca sobre el autoclick Les voy a explicar más o menos cómo fue creciendo la popularidad del autoclick en Minecraft El autoclick se dio a conocer más que nada por el año del 2014-2015 en la comunidad O al menos yo lo conocí más o menos por esas fechas Ya que la comunidad de PodPVP al... ¡Qué hermoso juega Steam, pibia! ¡Súper, mega, competitiva! Veían la manera de cómo ganarle al oponente ¿Les gusta cómo estoy jugando, güey? Todo tipo de hacks, todo tipo de clientes, autoclick, etcétera Así es que bueno, pues la comunidad de PodPVP fue la que popularizó, por así decirlo La herramienta del autoclick Muchas personas en ese entonces lo veían como algo normal No lo veían algo como ilegal Pero obviamente es ilegal De hecho, hoy en día muchas personas lo siguen usando pensando que es... Bueno, güey, ¿cómo se detecta, hermano? ¿Cómo detectarlo? Aquí está Viene una de las partes más polémicas de este video ¿Cómo detectar un autoclick? A lo largo del tiempo, como muchas personas se han encargado de usarlo Muchas personas competitivas súper buenas Tanto en el ámbito de PvP como en el ámbito de Skywars Pues hubo gente que se especializó en ver algunos bugs que tiene el autoclick El día de hoy les voy a demostrar Y puede que muchos, pero muchos, youtubers salgan expauseados el día... ¡Joder, gente! El día de hoy Les voy a enseñar cómo detectar el autoclick cuando una persona hace un puente Ya sea FastBridge, ya sea BrizzlyBridge o cualquier otro bridge conocido Antes que nada les quiero decir que se puede confundir el autoclick con muchísimos clics Pero en la mayoría de los casos nadie da tantísimos clics Como podrán ver en pantalla Es que la cosa es que hoy en día como ya haces drag click y ya haces muchos clics Sí se puede confundir con el drag click Pero en aquel entonces nadie hacía drag click para hacer puente Estoy hablando de 2018, marzo del 2018, o sea hace casi 6 años Un video en el cual se hace o en el cual yo estoy haciendo un FastBridge de escalera normal Un FastBridge de escalera típico, común, como lo puede hacer cualquier persona O en mi caso como lo hago yo Y como pueden ver ahí en el lado inferior derecho Se estarán viendo cómo se van Vean cómo se ponen los bloques, güey Ahí no se ve ningún bloque, pero se ve una animación O sea, si ven la animación del bloque poniéndose Del bloque poniéndose, del bloque poniéndose Bloques de una manera digamos que normal Peculiar, X, sin ningún tipo de problema Pero acá estarán viendo a otra persona Vean la diferencia de cómo se ponen ahí los bloques Y cómo se ven haciendo FastBridge ¿Notan algo raro? ¿Notan que casi no se ven los bloques, güey? Por completo Ok, puede que muchos de ustedes no estén entendiendo más o menos Pero se los voy a explicar mejor Este clip es de un amigo que está usando autoclick No les voy a... Adivinen quién es, güey Adivinen quién es, güey Pero me está ayudando para que ustedes sepan ¿Cómo es el hecho de usar autoclick? Le he dicho a mi amigo para que sea más fácil de comprobarlo Que en creativo haga FastBridge Sin autoclick y con autoclick ¿Por qué en creativo? El Godac Porque en creativo los bloques son más fáciles de ver Si tiene autoclick con la persona y hace un puente en creativo Es súper notado el autoclick En cambio si lo hacen en creativo Que normalmente lo hacen en survival Porque todas las personas cuando están jugando en algún servidor Ya sea Hypixel, ya sea Cubecraft Obviamente están en survival Nadie va a estar en creativo jugando una partida de Skyward Pero aún así se logra observar como los bloques del lado inferior derecho Logran desaparecer por mucho tiempo o se mantienen mucho tiempo por debajo de lo normal ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente sea un autoclick o probablemente sea un jittercliquero Súper Bueno, la cosa es que ese día O un día antes O dos días antes Un youtuber que ustedes conocen Subió un video Vi el video Perga hermano, está usando autoclick Cuando yo subí este video Supongo que vio mi video Y lo borró Estamos hablando de 2018 güey Miller no existía en 2018 O sea, bueno, no sé Miller no sé cuántos años tenga subiendo videos iFab Miller se llamaba güey Hace tres años Yo estoy hablando de hace cinco, casi seis Chifrit, Chifrit también güey Chifrit tiene tres años, cuatro años de ser reconocido Empezó a ser reconocido por aquí Que fue hace tres años Ponle tú cuatro Espero que les haya gustado Demasi Gran otro güey Yo sé que muchos que me están viendo El, el, la persona que me ayudó a hacer este video con autoclick Si les puedo decir quién es güey Quién fue, fue Rafa Es que Rafa, no es que se haya puesto autoclick Ese güey tenía ya el Logitech G502 desde hace tiempo Y fácilmente te puedes instalar macros Ah no, mentira, no tenía Logitech, tenía un Razer Vamos al tema que íbamos Mister Violador hermano Ah, si sigues sus videos Pero dejó un chingo de videos en oculto Mousecam, SoundClicks Brizzly Bridge Soy legit Güey, grabó un third person A ver, ese puente sí, sí lo puede hacer O sea, un puente así, sí, no, no es jacuseable Ya cuando hace eso Hermano Escucha los perros clics Escucha los clics No necesitas tener mucho ¿Sabes? Ve cómo se le ponen los bloques Casi ni se le ven Y escucha los clics Está haciendo muchos clics Miren, voy a subirle la ganancia Para que escuchen Cómo se escucharía si yo estuviera haciendo jitter click A ver, díganme la diferencia entre los clics De Mister Violador Escuchen más o menos el ritmo Para que más o menos entendamos cuántos estaba haciendo Ahora escuchenme a mí Y vean cuántos clics estaba haciendo yo Más o menos se escuchan los mismos No pasa de 12 No creo que haga 12 Ahora escuchen si hago jitter click Ah, miren, hago 14, 15 Con 12 clics por segundo no haces eso Tienes que tener un timing muy cabrón O sea, un Brizzly de 3 bloques no es tan guau Me acuerdo mucho de un clip de él En donde se va de un extremo a otro en 3 Con esa cantidad de clics No te puedes dar el lujo de Irte full para atrás Lo que él está haciendo es full Presionar ese O sea, full irte para atrás O bailar hacia atrás El moonwalk ¿Sabes? Y luego brincar De repente se le buggean O sea, es raro Yo no diría que es ley Igual y si lo fue A mi punto de vista Creo que no lo es ¿Qué feo? Imagínate que te reconozcan Por hacer O sea, ve güey ¿De qué le sirvió Hacerse el puente, güey? ¿Sabes? ¿Qué mierda es eso, güey? O sea, son bugs Pero ¿Por qué se le buggea siempre? Güey ¿No pones esos 3 bloquecitos Que puso ahí? Estos 3 bloques Que va a poner a continuación Por el ping de Chile LATAM 180-200 Ah, bueno De lo del bug De que lo regresa Puede ser O sea No se escucha Que haga más de 12 clics Por segundo Con jitter click Hay gente que Es más estable Con los clics Y hace más clics Y no hacía esos puentes Tenías que encontrar Un timing Exageradamente perfecto Y aparte Lo que les digo, hermano ¿En dónde están Los putos bloques? La animación De que se pone el bloque Ahí desapareció No está Ahí se vio Desapareció Volvió a desaparecer De putazo Ni siquiera se vio la animación No se ve No se ve No se ve Se medio vio Se ve muy poquito No se ve No se Con 12 clics por segundo, hermano No se ve No se ve Se medio ve Se medio ve ¿Sabes, güey? Joder, güey Es lo que les digo, güey O sea Era tan fácil entender Miren, ahorita Yo me voy a hacer un puente Con 12 clics por segundo Quiero que chequen ahí Los clics por segundo Él se hacía 12 Yo me voy a hacer 15 Igual me voy a jugar toda la partida La voy a poner así en modo escritorio No voy a poner pantalla completa Lo siento, chavales A ver, creo que con click normal Puedo hacer 12 clics por segundo Y se ve la animación, ¿sabes? Sí se ve Es que estoy tratando de que se vea Joder A ver, vamos a hacer el puente Chequen Chequen la animación Pero es que yo ahí sí Ya me estoy excediendo Y estoy haciendo más Pero aún así se ve, güey Ahí hubo un momento Donde como en 2 segundos completos Se le desapareció el bloque Y en uno se le buggeaba Y a mí no ¿Sabes? Gente, me están viendo 90 personas autocliquearla, brother Sálganse, güey No me reporten, güey Miren, guache Estoy haciendo 14 Y lo estoy haciendo con... Bueno, ahí Tengo velocidad Déjenme quitar la velocidad Y vamos a ver si puedo hacer Un puente como él No me tires, hermano No me fucking tires, hermano No me fucking tires, hermano Pedro, ¿por qué me tiras, hermano? ¿Por qué me fucking tires, hermano? Te voy a follar, hermano Fuá, 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 fuá Pedro, saca... ¿Por qué siento tanto lag, güey? Cuatro rayas Literal voy a cuatro rayas Pero miren El puente para atrás Sí lo puedo hacer Igual y sí lo era Igual era un caso bien raro En donde toda la cosa indicaba Que era hacker Bueno, a que era autoclicker No era hacker Era autoclicker Solo tenía autoclicker Porque en 2018 Fue cuando vino la oleada De Zeta Paraja De Limits Y de todos queriendo hacer Brizly Bricho Y todos querían hacer Brizly Bricho